Ahora me compro una soga que me llega el toto Pa' curarme sola, mi corazón roto Esta noche voy a archivar nuestra foto Voy a resplasharte, vamos re' nosotros Conmigo fuiste un infeliz Lo que la besé de un color feliz Para olvidarme que me matí Ya no sé ni qué mierda sentí Y te va a caber Cuando hagas lo mismo te va a doler Toda te la voy a devolver Y te va a caber Cuando llegue la noche cero Y no tengas con qué aprender Son todos iguales, vos y tus chacales Son todos iguales, vos y tus chacales Y no quiero que te vayas Ya siento perfecta, nada que tiene conmigo Me dejé que te quita más buscando sus amigos Cuenta vez con los besitos abajo del hombro Mándase a la escuela con los momentos a compartir Si me está con la ley que no sé a quién gozo O que no te estoy equivocando con otro Como me metí hace un atrevido Desde que me calla ni me ha parecido Ya no importa dónde estás Y por otro me dañe más Si te viste fuera a ti Me lo amas a hacer Y no me traes Te voy a sentar más Ay, sí Te voy a tapizar Te voy a darme lo que hiciste abajo mío Todos los amigos serán tu primer amigo Cuando los amigos serán tu primer amigo Vos me enseñaste lo de atorrante Vos me enseñaste lo de atorrante Voy a vestirte, voy a engañarte Y aunque me llore vas igual que antes Voy a ir al baile arriba del parlante Y aunque me llore vas igual que antes Voy a ir al baile arriba del parlante La cara me compro una sola Y me llore a todos Vuelveme sola Mi corazón roto Pero yo no te voy a Ya no me trajo Voy a desplazarte Vamos de nosotros Conmigo Cuéntame un infeliz Pero que a la vez hay un color feliz Ahora olvidarme el cama Ya no sé ni qué mierda sentir Y te va a caber Cuando hagas lo mismo te va a doler Toda te la voy a devolver Y te va a caber Cuando llegue el anochecer Y no tenga con quién prender Son todos iguales Vos y tus chacales Son todos iguales Vos y tus chacales Vos y tus chacales Vos me enséñatelo De atorrate Vos y tus chacales Gracias por ver el video.